De Alemania, de 1982, Kirel, de Rainer Werner Fassbinder, lo dije bien, de 1982, realmente cuando yo la vi, lucía vieja, pero tenía una fotografía muy curiosa, esta película es muy interesante porque yo cuando la vi, es que yo a veces soy muy disciplinado y veo las cosas y no las entiendo, todo lo hicieron como obviamente en un set, todo eso, pero se ven decorados como tipo teatro, se ven los decorados tipo teatro y los espacios se ven tipo teatro, pero para el parecer esa es la intención de verlo así, entonces es una película curiosa porque además está inspirado en una novela de un escritor que se llama Jan Genet, para los que no sepan quién es Jan Genet y si han seguido, y son gays, y han seguido la carga de Horacio Villalobos y todos sus programas desde Gallola y todo eso, él lo menciona mucho, y en el famoso sketch de la parodia que es Malanachasi, donde sale Pilar Bolívar imitando a Verónica Castro, siempre hay una entrevista que le hace a María Félix y le dice Jan Genet, ¿qué cuadro le pintó Jan Genet? Y dice María Félix, Daniel Vives, el que interpreta a María Félix, Jan Genet es un escritor, escribió las novelas, las criadas como tú, las criadas así como tú, y le dice Pilar Bolívar en el personaje de Verónica Castro, me encantaría hacer esa telenovela, entonces les digo realmente es alguien importante dentro del ambiente gay, Horacio Villalobos, y menciona a Jan Genet que obviamente también la novela es de homoerotismo, y la película es lenta, es curiosa, pero siempre 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 maneja un discurso de homoerotismo, de que el hombre heterosexual desea estar con otro hombre, no vemos nada explícito, pero es muy muy muy, o sea, prácticamente están calentando el boiler a cada rato, a mí me parece que ya que pase algo, porque no, 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 o sea, que pase algo en el sentido físico, pero no pasaba, ¿no? O sea, sí medio pasa, medio sugiere, pero la verdad es que es muy potente el homoerotismo, cómo lo maneja, y la película entretiene, la historia pues no da no da para mucho decirlo, pero es una gran película también dentro, yo creo que dentro de el cine gay es una de las mejores, porque tiene una propuesta artística y estética muy curiosa. Aquí también viene otra historia, otra historia interesante, el actor principal que escogieron para Quirel, para hacer el papel de Quirel, Quirel es un hombre, un marinero que anda, o sea, ahora sí mil amores que anda de puerto en puerto, ¿no? Entonces, este, conoce como a su cuñado o algo así, entonces el tipo, este, le dice, no, que yo con tu hermana, así asado, pero todo el tiempo le está diciendo, ¿no? Me la ha hecho así, asado, y siempre, siempre, los diálogos son como muy muy poéticos, entonces, es rara, es rara, yo más bien parecía que estaba viendo una obra de teatro grabada, pero, le digo, es muy buena película, ¿no? Brad Davis, que también es una persona pequeñita, de unos 60, bueno, o era una persona pequeña, este, en, se veía enorme, ¿no? En pantalla se veía una persona muy, y era de una hermosura, era un hombre hermoso, realmente era un hombre muy, muy, muy hermoso, y de, de, de tipo Marlon Brando, tipo de esas, de esos actores de la época del cine, este, de oro hollywoodense, que ya no hay, ya no hay esos actores con ese deporte, con esa galanura, con esa sofisticación, este, él, era como de los últimos, ¿no? Porque hay, 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 hay fotografías de él en blanco y negro, y el tipo luce espectacular, una, parece un actor de la época dorada del cine hollywoodense, este, tiene el genotipo, o el fenotipo, no sé si, cómo se diga exactamente, pero es muy, 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 muy hermoso, muy, muy guapo, esa es, esa es la, la, la palabra. Este, este actor, te digo, tiene, tiene una, una curiosidad, porque en su carrera, cuando estaba en lo más alto, que no fue dentro de Quirel, se le empezó a decir, ¿no? Que era bisexual, que, que era, que era gay, y muere de sida. Entonces, este, al parecer, pues, obviamente que, pues, fue como la confirmación de las sospechas, ¿no? De que sí, le andaba, de que le ponía, le ponía, porque murió de sida. Entonces, dices, mal, no, no sé si haya, haya sido contagiado por un hombre o por una mujer, pero, ¿eso qué más da, no? Al final de cuentas, él le dio vuelo a la hilacha, y, y hay otra película de él, que también vale la pena mencionar, que no fue, yo cuando hacía, buscaba películas con temática gay, este, me parecía como sugerencia que, ah, una, era, este, el, el último, el último tren. Este, y, 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 y la verdad es que la película no, 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 este, no, no, expreso de medianoche de 1978, de, eh, también de, eh, sale, no, 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 no apunte el, el director, les debo el director, pero, este, así se llama, el expreso de medianoche, que de hecho ganó un Oscar a, 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 a la, la música, por música original, entonces, eh, la, 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 este, ay, perdón, se me fue, la, la película, eh, el, gira, gira en torno a un hombre que trafica drogas en Medio Oriente, no estoy seguro si en Turquía, y lo cachan, es, era un gringo, es un, eh, de hecho está basado en una obra, en una historia real, era, era un gringo que, este, anda traficando hachís o algo así, lo agarran en Turquía y lo meten a una cárcel y, este, lo violan, le pasan las peores cosas y al final obviamente, pues bueno, nunca hay una temática homosexual, más que era por la violación, yo creo que estaba, entonces por eso terminé viéndola. Eh, tampoco me parece que sea una gran película, pero la estoy mencionando porque al final de cuentas es una de las películas de Brad Davis que fue, también, era casi, casi, este, en los mejores momentos de su carrera, ¿no? Esta fue de 1978 y Kirill es de 1982, yo creo que por la que va a ser recordado va a ser por la de Kirill, este, aunque la película de verdad está muy olvidada, nunca, nunca la mencionan y, así, este, es que aunque sea una película aburrida, por así decirlo, es una película que marcó un antes, ¿no? O sea, y yo, yo, yo creo que vale la pena mencionar porque tiene una estética muy interesante, entonces, este, y además la historia no es mala, no, no es mala la verdad, pero bueno, cada quien. Este, de Australia, la suma de nosotros dos, de 1994, de Geoff Burton y Kevin Dowling, esta película, este, sale otro actor también, Russell Crowe, este, jovencísimo, ¿no? Este, y, y el, el, pues habla de la relación con su padre y que su padre le dice, oye, este, o sea, el padre sabe que es gay, ¿no? Entonces, pero solo viven ellos dos juntos y le dice, no has probado a intentar con una mujer, para, pues, le dice, sí, ya lo intenté. Y el papá, pues, bien emocionado, ay, ¿por qué no me dijiste? Porque tú, por, este, bien emocionado, ¿no? Me hubieras comentado cómo estuvo. Dice, no, pues nada más lo hice por curiosidad para saber que, si me perdía de algo, pero, pero no. Entonces, pero es, es, es bonita la historia porque también habla de crecimiento, de, de, casi nunca se menciona a los padres, la relación que, que las personas tienen con sus padres dentro de la, de las películas de temática gay, pero esta habla de, de la relación que tiene el chavo soltero con su padre y de cómo su padre se va inmiscuyendo en, en todo el, 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 en el ambiente de su hijo, ¿por qué no? O sea, al final de cuentas, de eso, va, realmente la historia no, no trata, no es tan compleja, pero es una buena película y te entretiene. Este, de España, en una coproducción de España y Alemania, Manjar de Amor, de 2002, de Ventura Pons. Esta película, este, para los que no sepan, Ventura Pons, hasta donde yo sé, este, yo tuve un profesor que se apellidaba, cuando estaba estudiando cine, estudiaba, estaba estudiando cine, mi profesor, uno de mis profesores se apellidaba Pons, y yo le decía que si él, que si era algo de Ventura Pons, porque era español, además, catalán, creo. Y este me dijo, no, 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 este, si he trabajado con él, pero no somos nada, dice. Y, al parecer, tengo entendido que es catalán, Ventura, Ventura Pons, entonces, este, esta película, cuando yo la vi, creo que será unos 10 años atrás, más o menos, trata de, déjame ver dónde está, no la encuentro, no la encuentro aquí. Ok, bueno, este, pero sí sé de qué va, es un músico, un pianista, un concertista y consagrado, ¿no? Tipo Raúl Di Blasio, aunque muy guapo, a diferencia, ¿no? O sea, este, y es famoso, tipo Raúl Di Blasio, o sea, es Raúl Di Blasio, pero en guapo y en gay. Este, entonces, le, le, en un concierto, obviamente, pues, llevan a un pasahojas, no sé si todavía lo sigan haciendo, o yo, la verdad es que, a lo que vamos, ¿no? O sea, de lo que les estaba hablando, ¿no? Siempre la historia tiene que estar aderezada con otra cosa, para que sea todavía mucho más interesante. O sea, no, no puede, no solo puede ser la historia de crecimiento personal, sino tiene que haber algo más. Eso lo vuelve enriquecedor, ¿no? En este caso, es un músico ya consagrado, pues, que obviamente, pues, todo. Le consiguen un pasahojas, entonces, en su concierto, ¿no? Y ser el pasahojas de ese señor, pues, es todo un honor, ¿no? Entonces, en una escuela de música, donde está este chico estudiando, el jovencillo, este, pues, él es un estudiante destacado y por eso le da el honor de ser pasahojas de este concertista, ¿no? Entonces, pues, además de que el tipo lo adora, es su fan, así, su fan número uno, o sea, está endiosado con él. Y este cuate, que ya está más vivido, más grande, entonces, se da cuenta de la admiración que tiene, que siente este cuate por él y, pues, empiezan la relación, empiezan a salir y todo eso, este, como amigos. Obviamente, este chavo llega un momento en el que tienen la relación y se siente confundido porque no sabe si es gay o no, porque al final de cuentas él estaba, era su fan, estaba enamorado de la persona, del concertista. Entonces, no se explica qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, si es amor, si fue deseo, o sea, que estaba como muy sacado de onda. Y al final de cuentas también hay gente como muy apagada dentro de lo sexual. Entonces, a veces no se dan cuenta y llega un momento en el que tienen que tener sexo y se dan cuenta de que no es lo suyo, ¿no? Entonces, yo creo que también va por ahí. Además de que los músicos, no sé por qué, no me pregunten, no quiero hablar mal de los músicos, pero casi todos los músicos, yo algún día les contaré mis historias con los músicos, pero son cosas serias, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso porque siempre, tú los ves y es súper varonil, súper heterosexual y de repente terminas tú en, no quiero hablar más de eso, pero así son más o menos los músicos, ¿no? Y al final de cuentas, de eso va esta historia manjar de amor, ¿no? La fotografía es muy bonita. Cuando yo la vi, estaba, dije, ah, me quedé impresionado con la fotografía. Este, ya casi terminamos. Canadá, 2003. Mambo italiano de Emily Gaudrillard. Esta película, pues, este, es, habla acerca de una familia italiana viviendo en Estados Unidos. Y, pues, bueno, ¿no? El, 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 la otra familia es como un Romeo y Julieta, pero en comedia y con dos hombres, ¿no? Entonces, la otra familia tiene a su hijo que es policía y súper heterosexual y todo eso. Y, pues, bueno, ya cuando las familias se dan cuenta que estos dos están saliendo y, pues, obviamente, como todos buenos italianos, pues, se pelean, ¿no? Los, los Montesco contra los Capuleto y de, y de eso va, ¿no? Al final de cuentas, en la historia, pues, hay un final feliz, pero es, es, es interesante porque, este, hay un personaje que es la hermana que, este, va con psicólogos, este, seguido, seguido va a terapia, pero va con un terapeuta diferente cada vez que va. O sea, nunca, nunca repite terapeuta, vamos, ¿no? Eso me parecía muy interesante. O sea, me hacía muy chusco del personaje y llega un momento en el que dice, a ver, yo he ido a tantas terapias que yo te puedo ayudar, estoy seguro. Empieza a hablar y, y repite las cosas que a ella le, le dicen cuando está en terapia, ¿no? Entonces, el tipo, el, el protagonista, pues, obviamente se va desahogando con ella y la hermana es la que, pues, ya lo sabían, ¿no? Que, de por, por dónde iba el, el hermano, ¿no? Y, digo, esa es una parte de la historia y, en sí, en sí, el eje central de la historia es que, pues, dos familias se pelean por, a causa de, de los hijos, ¿no? España, los novios búlgaros del 2003 de mi querido Eloy Iglesia, Eloy de la Iglesia, que Eloy es, tiene una carrera media rara porque creo que ha hecho hasta documentales de fútbol y dices, ok, pero bueno, está, 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 y ahorita ya no ha hecho nada y que yo sepa ya no ha hecho nada, está como muy apagado. Pero, eh, los novios búlgaros, bueno, habla de un tipo ya maduro que, pues, está, le va, le va más o menos bien y, bueno, este, pues, conoce al típico chichifo, el chacal, ¿no? Este, y, pues, se lo lleva a vivir a su casa, ¿por qué no? Y luego el, que además el, el tipo, el, el chico se llama Kirill, ¿no? Este, son de Bulgaria y son inmigrantes ahí en España y todo eso y el tipo también es un, un pedazo, el actor no recuerdo cómo se llama, pero es un, un hombre, este, muy, 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 muy guapo, muy sexy, este, imponente, este, en total que se lo lleva a vivir a su casa y de repente, pues, bueno, vemos escenas de sexo y todo lo que debe de, debe de haber y al final se trae a vivir también a la, a la, a la esposa de, de Kirill, porque, bueno, pues, Kirill, pues, le gustan de las dos, de las dos carnes. Entonces, este, es, es interesante todo lo que pasa y de cómo trata el, 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 ahora sí que hasta dónde llega uno por, por amor, hasta dónde llega uno por, hasta dónde llega el personaje por amor y, pues, bueno, aguanta, aguanta muchas cosas, pero al final de cuentas, bueno, también trata de, de, del amor propio, de, de, de la aceptación. Entonces, es curioso como dentro de todas las películas que he mencionado, o sea, siempre es una etapa diferente del homosexual o del gay. Entonces, él va por diferentes lados. Eso, eso es muy interesante. De Reino Unido, Beautiful Thing, de 1996, del director Heity McDonald. Eh, Beautiful Thing, cosa, cosa más bella o cosa bonita, una cosa hermosa, este, trata de dos chavitos, este, preparatorianos, o de secundaria, más de secundaria, este, en, en Inglaterra, en plena, como, dictadura de Margaret Thatcher. Entonces, este, pues, es, es difícil. Lo que me gusta de esta historia es que, que, que los dos chicos, este, se, se quieren, este, se, se van conociendo. A uno, uno, a uno le, uno es más pobre que el otro, viven como en una unidad habitacional, este, y son vecinos, son, son vecinos, este, y también van a la misma escuela, ¿no? Entonces, este, son compañeros, así, porque al, al otro chavo lo maltrata a su padre, porque vive con su padre, entonces le pega, y el, 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 el chico que vive con su madre, a su vez, este, y su padrastro, entonces es su, su, su buen amigo, su, su mejor amigo, pero, pues, este, se dan cuenta que están enamorados uno del otro, y, eh, es como, 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 como más de la relación, de una relación homosexual, de cómo fluye, que no tanto de la lucha contra el mundo, que, que sí aparece, ¿no? De que hay, este, el señalamiento, ¿no? De que los descubren, pero la película es una, una bonita historia de amor, va, o sea, porque si se quieren, y al final de cuentas, terminan separándose, y luego terminan estando juntos, este, de aceptación, y lo normal dentro de la película, no, no, no es, este, tan, 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 tan excelente, pero tiene humor, y tiene cosas que, que, una cosa que recuerdo de esta película, es que el chico no quería hacer deportes en la clase de deportes, y se escapa, ¿no? Y entonces el profesor lo cacha, y le dice a otro compañero, ¿qué? ¿Cómo se llama tu amigo? Que se está yendo, y le dice, Chumino, señor, Chumino, y dice, ¡ay, tú, Chumino! ¡Tú, Chumino! ¡Vuelve para acá, Chumino! Es, es hilarante, bueno, a mí me hizo reír mucho esa, esa escena, ¿no? Y el muchacho, pues, obviamente se va, porque además, ¿quién no lo ha hecho? ¿Cómo se llama? Por la, ¿no? Ah, sí, y le cambian el nombre, ¿no? Al compañero, y todos los, y todos los, todos se ríen, ¿no? Porque el profe cae. Es una muy buena película también, y se, se disfruta bastante. Vidas al límite, de 1995, de Agnieszka Holland. Agnieszka Holland es una directora, pues, me imagino que polaca. Este, porque no, se me olvidó poner de la nacionalidad de, 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 de esta película. Pero, para quien no lo sepa, pues, esta es la, una, es la película de mi Leonardo DiCaprio, cuando estaba chavito, una de sus primeras películas. Yo creo que tenía unos 16, 17 años, y interpreta a un, um, Arthur Rimbaud. Él, él interpreta a Arthur Rimbaud, este, jovencísimo, un poeta. Este, y, 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 es la relación entre dos poetas, que, que, obviamente, existieron. Este, y está ambientada como en, a principios del siglo, de 1900, más o menos. Este, entonces, transcurre su, 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 su relación. Porque estos dos personajes, estos dos poetas se conocen, y se vuelven amantes. Pero tiene una relación tan tóxica, y, y, como los dos estaban locos, se ponían retos medio raros, y se, o sea, eran, o sea, fue, o sea, el tipo, uno de, este, el personaje, el otro, el otro escritor que no recuerdo, el otro poeta que no recuerdo cómo se llama, estaba acomodado. Tenía esposa, hijos, y todo eso. Entonces, o sea, y, y, y conoce a, a, a Arthur Rimbaud, que, además, este, Leonardo DiCaprio era su fan de, este, él ya era un escritor consagrado, este, y Arthur Rimbaud estaba chavito y estaba empezando, y era, 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 Rimbaud era, era fan del otro escritor. Y, este, se conocen, y cuando se, cuando el escritor conoce a Rimbaud, no puede creer que sea un muchachito, porque él piensa que está hablando con otra persona, otra persona de su edad, ¿no? Entonces, empiezan una relación de amistad y de, de romance, y todo eso, ¿no? O sea, hacen, cosa, es una cosa seria, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo, digo, porque los actores consagrados, o más importantes, han empezado haciendo papeles de, de gays. O sea, y tú los ves y dices, son, o sea, no, 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 no los visualizas, ¿no? Como, como en ese, en ese mood, pero es sorprendente y es muy buena actuación de Leonardo DiCaprio. Todas sus actuaciones son buenas, es garantía, nada más porque, porque está mi Leo DiCaprio en esta película, vale la pena, la, la verdad, y es, es buena, se disfruta, ¿no? Bueno, de España, del 1999, Sobreviviré, de Alfonso Albacete y David Menkes. Esta película tiene, no, no es la gran película, pero tiene otra historia también así. Es una chica que se casa, este, con un chico, y el, el, el chico, en un, muere en un accidente de coche y se queda ella sola y embarazada, este, pone, para ese entonces pone un negocio de rentas de VHS que se llama Boom Video. Me acuerdo perfecto de eso. Y, este, pues, bueno, las, la hermana, la familia, la apoya y, ¿no? Y todo eso, y dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con, de qué va la temática? Pues conoce a un, al personaje que se llama Iñaki y, pues, bueno, le mueve el tapete, ¿no? Porque, además, el actor es, es muy guapo, ¿no? Entonces, el chavo le dice, este, todo muy bien, todo muy bonito, pero, me gustan los hombres. Y la chava le dice, ¿y? Me gustan los hombres. Y, total, que empiezan una relación ellos dos. Este, y, bueno, ya sabrán cómo va, de qué va la historia. Este, no, no es tan buena idea, como pareciera. Pareciera que yo, yo me he dado cuenta que hay mucha gente que se lo hace, pero no entiendo el por qué. Este, pero, bueno. Este, que son gays y que la gente sabe que son gays. Y, de repente, pues, ya, ya me curé, ¿no? Ya, 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 ya no, ya no soy. Ahora ya, ya me, ya me gusta, ya no me gusta el plátano, ahora me gusta la papaya. Y, ¿dices, en serio? Bueno. Y, de eso va, de, de una relación de una chica que decide tener, eh, un amorío con un hombre que él, que ella sabe que es gay, ¿no? O sea, llegó un momento en el que ella, este, ya estaba completamente sacada, este, fuera de sus casillas por los celos, ¿no? Porque, este, como es un chico guapo, además, pues, todo el mundo, los meseros, todos le tiraban la onda. Y ella estaba así como que, eh, si el tipo iba al baño, te lo fuiste a tirar al baño, ¿verdad? Que no sé qué. O sea, ya era así como una relación, este, muy ya, este, estresante. Pero, es una muy buena película, porque, digo, además, en las películas de cine gay tienen que hablar de algo más, aparte de el despertar del personaje, ¿no? De la aceptación del personaje. Y esta lo cumple perfectamente. Eh, de México, ¿por qué no? Porque no hemos hablado de ninguna de México, y México tiene a paventar para arriba. Pero buenas películas, no. Hay una que se llama El lugar sin límites, que no la incluí, porque la verdad es que no habla dentro de la, no habla de la temática gay. O sea, sí hay un personaje gay como la Manuela, y es un icono, es un personaje icónico dentro de la cinematografía mexicana, pero no habla de un personaje que, no, que, este, se está aceptando, ¿no? Sí hay otro personaje ahí por ahí que, 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 que está enamorado de, de este, de la Manuela, pero nunca lo acepta, ¿no? Pongamos que es una mención especial, ¿no? Pero no exactamente habla de, 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 de cine, o sea, de un gay aceptándose. Pero bueno, la vamos a poner como un bonus track, ¿no? Pero de México, de, ay, no puse el nombre, no puse la fecha hasta hace, a suerte me estoy dando cuenta. Creo que fue del 94, o algo así. Sí, pues, porque el director de la escuela de cine donde yo estaba estudiando participó en esta película como director de arte. Se llama Doña Erlinda y su hijo de mi hija, Jaime Humberto Hermosillo, que Dios tenga en su santa gloria, porque a él, este año, falleció. Entonces, es un director que trabajó bastante y tiene muchas películas. Sus películas podrán no ser las mejores, pero era un director que tenía una voz propia y tenía un estilo propio y nunca participó dentro del Star System, ¿no? Como lo fueron, este, todos estos directores que ya son, ¿no? Guillermo del Toro, Iñárritu y, y, este, Alfonso Cuarón. Él, no, nunca dio el salto, ¿no? Siempre se quiso mantener independiente y hasta hace poco tengo entendido que está por salir una producción de él, que también versa sobre, sobre de eso. Pero bueno, sin extendernos más, Doña Erlinda y su hijo habla de una familia de clase media, una señora que tiene, es madre soltera, vive con su hijo, pues ya están como veinticin, veintones los muchachos, ¿no? Son veinticin, ¿no? Pero es, es un doctor, pero pues nunca se ha casado y estamos hablando de que en esa época, ahí donde están retratando la historia, pues todavía más como de, el prejuicio, ¿no? ¿Por qué no se casa? Y, este, y, entonces, la mamá sabe perfectamente que su hijo, ¿para dónde va? Pero no le dice, se hace de la vista gorda. Entonces, este, ella sabe que su hijo tiene un amiguito que estudia música, este, que lo visita todo el tiempo y a ese se queda a dormir ahí. Y la mamá, no, invita a tu amiguito. Y, este, o sea, le alcahuetea al hijo. Y, 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 y además, eh, le, le agrada el muchacho para, para yerno. Se lleva muy bien con, 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 con ella, ¿no? Pero la señora, sabe los buenos modales que debe de tener, o los buenos, las buenas maneras y las buenas costumbres, pues le consiguen una novia al, 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 al hijo, ¿no? Entonces, de eso, de eso va, ¿no? Entonces, obviamente, el, el que es músico, el, el, el novio o el amante, pues empieza a tener problemas, y empiezan a tener problemas en la relación. Y, este, pues, es curioso porque es una muy buena película. Y habla de, de, de eso, no solo de la aceptación del personaje. O sea, los personajes ya están aceptados, ¿no? Habla de, ok, vamos a convivir, podemos convivir todos como familia, pero necesito este requisito, ¿no? Necesito que me des un nieto, necesito todo esto. Yo te, te acepto que, que, que vayas de aquí para allá, pero tienes que cumplir esa parte que yo. No, yo, yo te estoy diciendo como madre, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y, pues, bueno, hasta, eh, creo que, la verdad es que ahora sí me extendí, me hice casi una hora. Yo creo que lo voy a dividir en dos partes porque es demasiado. Pensé que podría abordar el tema en menos tiempo, pero tenía que hacerlo. Yo creo que voy a hacerlo en dos partes definitivamente. A lo mejor esta es la segunda. Y, bueno, pues, nada, me, me gusta hacer esto de vez en cuando porque no tengo la, como, la capacidad de poder transmitir un programa cada determinado tiempo. Este, y también porque los temas que abordo no son tan sencillos y tan fáciles de, quiero abordar un tema original o un tema que no es tan tocado. Entonces, también tengo como que ver qué tema voy a tocar porque no es nada más de, ah, la verdad es que te digo, yo, yo, les digo, yo puedo hablar de cualquier tontería, pero yo quisiera hacer algo que valga la pena, ¿no? Para que fuera un contenido que les aporte a las personas que buscan esta información sobre, sobre cine o sobre emprendedurismo sobre algunas de las, de los tópicos que tocó en el tema, en el canal. Bueno, pues esto fue Todo es Marketing y espero que se hayan divertido. Gracias por haberme acompañado en esta transmisión.